Bien, es momento de conocer la información de carácter nacional y es que al sector privado no le sentó nada bien la decisión del Ejecutivo de derrogar el acuerdo de salarios diferenciados. La razón es que esta disposición afecta la generación de empleos. Empresarios respetan la decisión del Ejecutivo en derrogar los acuerdos que dieron vida a los salarios diferenciados en cuatro municipios. Sin embargo, establecen que dicha acción podría frenar la atracción de inmersión. Ante ello, recomiendan al Legislativo la pronta aprobación de leyes de inversión que puedan suplir la falta de dichas normativas. Este mecanismo de los salarios diferenciados lo que buscaba era dar una respuesta por parte del Ejecutivo a la falta de una legislación que permitía mediante incentivos fiscales promover la inversión en el área rural. Por eso es que nosotros creemos que la solución debe ser integral, en el sentido que haya una ley de inversión y empleo que verdaderamente fomente la atracción de inversiones, que incentive que inversiones se establezcan en el área rural de Guatemala, mediante estas exenciones fiscales que van a ser atractivas a empresas. Por aparte, PGN avala la disposición del presidente Jimmy Morales. Estos salarios diferenciados eran inconstitucionales ya que a igual trabajo debe dársele igual salario. Y durante el gobierno del licenciado Alejandro Maldonado, la Procuraduría nuevamente se opuso en virtud de que venía sosteniendo un mismo criterio de que no se le puede pagar a un trabajador de una maquila que está haciendo exactamente lo mismo en un municipio que en el otro, pagarles un salario mucho menor.